Sumergirte en el mundo de los clics de Playmobil es una experiencia diferente. Los miembros de la Asociación de Coleccionistas de Playmobil lo saben y por eso comparten con el público sus colecciones y sus maquetas, formando con ellos curiosos y divertidos montajes. Pasamos una tarde con Isaac Ciza, miembro de la Asociación y comisario de la exposición que han montado en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza de Madrid. Además de poder contemplar la mayoría de las colecciones que Playmobil ha lanzado desde 1974, el gran protagonista de la exposición es el montaje central, en el que aparece la ciudad de Madrid en la que vivirían los clics. Podemos recorrer a vista de un Playmobil la Puerta de Alcalá, la Cibera y el Retiro, pero estas figuras no podemos encontrarlas en tiendas, han sido realizadas a mano por Isaac. Pasear por el Madrid de los Playmobil hace que veas la ciudad de una manera diferente. Están representadas numerosas escenas, las vacas de la Co-Parade, el estanque del Retiro, los antidisturbios o varias procesiones de Semana Santa. No falta el desfile de la Legión, cabra incluida. Configurar con Playmobil una ciudad como Madrid no es fácil. Son necesarias horas de trabajo. El proceso de coger un clic y transformarlo en la diosa Cibeles requiere mucha paciencia mientras cortas, pegas y pintas. Además de Madrid, la exposición realiza un recorrido por la historia de los clics. Hay colecciones nunca vistas en las tiendas de España. Incluso el Doctor House sigue un caso en el mundo de los Playmobil. Mientras miramos el barco pirata, la dirigencia, el fuerte del oeste o el asalto al castillo, es fácil de escuchar a los visitantes de la exposición frases como yo este lo tenía o me lo regalaron y a saber dónde estarán. Pero la auténtica magia está en los detalles. Es fácil ir de vitrina en vitrina una y otra vez y cada vez descubrir algo nuevo que te sorprende más. Incluso una pareja besándose en plena edad media es sorprendida por nuestra cámara. Y es que el objetivo final de estos montajes para la asociación de coleccionistas de Playmobil es mostrar lo que se puede hacer con estos juguetes, dando un paso más. Los coleccionistas fueron antes niños que jugaban con los clics y acabaron imaginando para ellos miles de situaciones que luego hicieron realidad. Isaac imaginó Madrid y lo ha hecho realidad.